¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Clarísimo! ¡Clanet Barbosa, opción 11! ¡A defenderla! ¡Qué linda! ¡Envíe el mensaje de texto! ¡Al 9977! ¡Con márquez en su teléfono fijo! ¡Al 14161! ¡Señor lector! ¡No, no, no! ¡No se me vayan! ¡No se me vayan! Necesitamos verlas otra vez, por favor, chicas. ¡Qué lindas son! ¡Vueltita! ¡Eso! ¡Un cariñito, pues! ¡Un cariñito! ¡Es que yo no sé aclaro! ¡Miren, miren! ¡Opción 11! ¡No lo olviden! ¡Miren! ¡Vamos, chicas! ¡El aplauso para cada uno de los refuerzos! ¡Que estén muy bien! ¡Opción 18! ¡Muchísimas gracias, Janet! ¡Fernando! Y ahora, el comentario de Morela Petrosi. Bueno, gracias por cambiar las caras, los rostros, ¿no? De algo tan intenso y triste. Antes del baile lograron sacar la sonrisa, que es de lo que trata la cumbia. ¡Alegría! Porque los pasos son muy simples. Y eso es lo que vi esta noche. ¡Alegría y goce! ¡Muy bien! ¡Poto secreto! ¡Doctor! ¡Dígame! Fernando, quiero que entiendas una cosa. Todos los sueños en este show son importantes. Y lo que va a hacer a un ganador es justamente la constancia y la fuerza. Y el hecho de que tú creas que tu sueño vale la pena. No dejes caer tu sueño. No dejes caer por indisciplina. No lo dejes caer por llegar tarde. No lo dejes caer por tonterías. O sea, ponte las pilas y realmente date cuenta de lo que está en juego. ¿Ok? Eso es importante. Un ratito. Janet, no importa lo que pase en esta gala. Para mí eres una mujer admirable. Me encanta lo que has dado de ti. ¿Cuánto? ¡Chicos! ¡Un siete! ¡Bravísimo! ¡Pachita! ¡Pachita! Bueno, yo más que ver, he sentido. Y eso no se aprecia por televisión, sino en vivo. Pero es algo que yo aprecio muchísimo, ¿sí? He sentido emoción, he sentido intensidad, he sentido entrega. Lo valoro mucho. ¡Ocho! ¡Ocho!